En Nueva York Si quieres gozar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York Si quieres gozar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York Se goza el sol Y con cariño Me canto todo el mundo En Nueva York Se goza, somos uno Si quieres gozar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York Se goza, somos uno Si quieres gozar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York Las muchachas quieren bailar En Nueva York En Nueva York Se goza, somos uno Si quieres gozar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York Si quieres bailar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York En Nueva York Se goza, somos uno Si quieres gozar, ven conmigo todo el mundo En Nueva York 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 Pedro Moreno Soca no serpiano Mi cabalín Comiendo selva Trucucuta La tumba de Yaricera Tumutucutú Colocaliza en la inscribera Marquista la Este bello de los mandos Y en el coro Pelin José Tumutucutú Te canto yo Pelin José Tumutucutú Yo soy el estación Pelin José Tumutucutú Me encanta Pelin José Tumutucutú Pelin José Tumutucutú Pelin José Tumutucutú